Una pequeña grabación. Aquí estamos. En este día. Aquí con el Yarsel. Les hacemos la invitación a todos los que quieran venir a convivir con nosotros. Tenemos la venta de pupusa, tamales mexicanos, baleadas y el Yarsel. También tenemos a quita de pelo también, a lo que usted quiera donar para la iglesia. Pues ahí está el hermano quitando pelo. Y ahí está, un hermano profesional para la quita de pelo. Ya aquí están haciendo cola ya los hermanos. Ahí está, el hermano ya se cansó de estar esperando. Ahí está. Ahí están todos los vehículos. Aquí estamos ya, gracias a Dios, un bonito día que Dios los ha regalado hoy. Y los hermanos que no pudieron trabajar hoy por la lluvia, están aquí apoyándolos. Así que, si quiere venir, pues están las pupusas calentitas, las baleadas, tamales mexicanos. Y tenemos también, de todo un poco, quita de pelo. Ahí está también, para que... Ustedes que necesitan un corte de pelo, pues aquí ayuda a la iglesia y ayuda también el tiempo que usted puede ir a esperar a que le quiten el pelo. Aquí puede venir. El hermano está quitando pelo, un hermano perfeccional que, pues, se ha ofrecido para, para, para recoger fondos para la iglesia. Para lograr comprar a nuestro, nuestra, nuestra iglesia, con ese propósito. Y ayudar también a las, a las iglesias que están pasando necesidad. Estamos ayudando a la iglesia allá en Guatemala. Yo venía a los hermanos allá en Guatemala, en El Salvador. Y, y aquí también a las necesidades de, que no solamente allá en Centroamérica, sino también aquí a local, también. Porque hay necesidades también acá en, también aquí con nosotros, la iglesia, también hay necesidad. Porque muchas veces tomamos el tiempo para otros lugares, pero, muchas veces en nuestras iglesias hay necesidades también. Aquí estamos supliendo esas necesidades, que hay también, gracias a la ayuda de todos los hermanos. También, así que, es una gran bendición. Así que, véngase, le esperamos. ¿Hasta qué hora vamos a estar aquí, hermanos? ¿Hasta que nos venga la lluvia? ¿Ah? ¿Cómo la una? Vamos a estar aquí, como la una o la dos. Para que usted venga y disfrute las pupusas. Hay pupusas de pollo, de revueltas con tocino. Y también, tamales. Es una gran bendición. ¿Ya se acabaron las baleadas? ¿Y las macheteadas no hay? Una baleada, una macheteada, dice. Si usted quiere una macheteada, dice, hermano, le dame una macheteada. Es decir, quiere una baleada, también le dame una baleada. Amén. Ya están sudando, ¿verdad? Está caliente aquí. Está bien colorada, hermana. Está sudando. ¿Le quitamos la carpa, hermano? No. ¿No? Ya la quiere que comprar más. Sí. Ahí está, vea. Se ven ricas las pupusas. Es que están ricas, ¿no? Es que se ven. Ahí viene la gente, ya. Hermano Juan. ¿A dónde? Allá, en la entrada. Yo puse uno. Pero no se ve, mi amor, de blanco. Oh, sí, pues lo que vi. Sí. Aquí está la hermana Damaris, arreglando las pupusas, ya. Aleluya. ¿Este niño va a salir bien trabajado o no? Siguiente. Va a decir, yo fui a ayudar, yo fui a ayudar, cuando se eran allí. No se acuerdan, mi amor. La hermana es del billete, Kim. Yo voy a ayudar. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y qué ha pasado con la música, pues? Ellos andan en competencia grabando ahorita. A ver quién tiene más curiosidad. Sí. ¿Quién es el que gane más puntos? ¿Cómo dice, sierva? Que anda grabando el tiempo con el pastor. A ver quién tiene más puntos. Dice que es trabajo, dice. Me arrepiento, ¿eh? Sí hay, sí hay. Baleadas, sí hay pupusas. Baleadas y macheteadas. La que usted quiera. ¿Quiere una macheteada o quiere una baleada? Ah, tamales mexicanos. También rico. Ah, tamales mexicanos. Allá viene, hermanita, que van a pasar gracias. No, 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 no. El candadito De la barba Yo nunca me lo he hecho ¿Y queda bien? ¿No se ve? Ajá, y como el suyo ¿Usted se lo hace o se lo manda a hacer? ¿O se ve? Pues aquí está la quita de pelo Así que Anótese Sin cita, va El que venga El amigo es primordial Así que aquí está la venda de la iglesia Aquí es donde hacemos los cultos Alguien dijo que lo iba a arreglar Y nunca vino Y nunca llegó El que lo iba a arreglar Yo iba a poner un frame De madera ¿Oh sí? Y no llegó Pero el que es dulce O sea, se lo llevan Y quedan guando ¿Verdad? Se lo llevan Y quedan guando Sí Está hablando de roto Demasiado Vea Vea Como va a traer Para ponerlo No lo puedo 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 Tiene 18 pies de largo No y Yo me di por vencido Yo me di por Pero él no se dio por vencido Sí Como tres días ¿Mil dólares? No hombre No lo hubiera hecho No No Ah, usted es la que está cobrando Ah, ok Está bien, está bien Así que vengase a quitar su pelo La Biblia dice que el hombre tiene que andar ordenadamente Que es honroso para el hombre quitase el pelo ¿Verdad hermano? Así dice la Biblia Así dice la Biblia La Biblia dice que el hombre no tiene ni que raparte el pelo Ajá Ni dejar de crecer el pelo Ordenadamente Dejártelo crecer A la mujer sí es Es honroso Es honroso Allá viene a tres más pupusas Pero es que hay gente que acostumbra que quitase todo el pelo Ajá, que lo tenga Algunos porque no quieren que se le vea el pelo blanco Ah, también Cada quien Pues yo ya estoy quedando Sí, a usted Pero es que ese es como No, no Dicen que es el billete Dicen A mí me dijeron algo Que la persona que tiene billete A él le cae el pelo No Que dicen que las hermanas De ahí los agarran Mégas Para acá Y Están dejando carlos Ajá Cada jalonazo Un pucho el pelo ¿Verdad? ¿Con el pelo? No Usted los dicatrió Que ven de otro lado Y van a ir Por eso Sí Los que agarran de otro lado Y no al que de ahí De ahí De ahí se van a agarrar Sí No sé quién es el que me dijo Que lo mando Agarran Sí Ya está Yendo medio calvo El hermano Meli también Ajá Es herencia Del tío Pero mi papá Mi papá tiene 60 años Y esto le va a ver Una carne por cabello Ajá Y tiene mucho pelo Mi papá también Mi papá se le blanqueó El billete El bigote Igual que yo Y el pelo Nadie Sí ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Ah? Yo le quiero pintar ya Yo le quiero pintar ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? También la carne es un herente Porque yo he visto muchachos Que de 18 años Que por el pan Y el sabiduría Dice el hermano Ajá Sí Está quedando como nuevo El hermano No hombre Mire hermano Que esto Mire que le va a servir A usted Mire No ya lo vamos a buscar Wow ¿Ah? Sí Sí Así que apúrese por las pupusas, las pupusas están sabrosas, puede comer aquí, si puede también llevar para su casa, puede hacerlo, tenemos platos, si usted quiere comprar platos también, estas son las donaciones de las iglesias americanas que adonaron para las iglesias para sacar fondos, aquí estamos, hay cunas para sus niños, están los platos, si usted tiene este plato, tenemos muchas cosas acá, y hay ropa, sacos, vestidos. Vamos a dejarlo porque vamos a, tamales mexicanos, no más que. Así que aproveche, déjase, no desaproveche esta protesta. No parecen mexicanos porque tienen hojas de estas. Bueno, los dejamos, si quiere venir a disfrutar de los alimentos, puede hacerlo, pues aquí estamos, vamos a estar hasta como a las 1, a las 2 de la tarde. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? Porque está medio de camales, tienen que vender cucharas, también necesitan la cuchara. Oh, sí. Está medio de camales, tiene que vender cucharas, también necesitan la cuchara, también necesitan la cuchara, también necesitan la cuchara, también necesitan la cuchara. Hay baleadas, también, yo creo que ya ahorita van a empezar a hacer las baleadas, porque se les acabaron. Son días de comida. Bueno, los dejamos, esperamos que venga y podamos convivir juntos aquí. Están los tamales de México, pero estas son con hojas de huerta, de bananas. Así que, gracias, bendiciones a todos y les dejamos para que puedan tomar el tiempo para venir acá.